¿La infancia es malo? Pues no, no es malo, o sea, yo estoy demostrando mi cuerpo, que es lo más natural del mundo. A veces me levanto, no sé, y estoy en calzones y pues suena fotillo ahí. No me da pena mi cuerpo, lo he trabajado 20 años. Ganar dinero por exhibir su cuerpo nunca estuvo entre sus planes o por lo menos se lo pensó varias veces. Ya lo tenía pensado desde ese tiempo, pero nunca tuve ese valor para abrirlo. Pero su anhelo por competir en las Olimpiadas de París 2024 obligó a Diego Valleza a superar los prejuicios y abrirse una cuenta de OnlyFans para poder pagar sus gastos de entrenamiento. No sé, ya sabes, te quedas con eso, entonces, ¿qué va a pasar? Y ahorita con esto de que no tenemos beca, pues fue el factor X para que yo, pues ahora sí que lo pudiera abrir. Y es que en enero pasado la directora de la Comisión Nacional de Deporte, CONADE, Ana Guevara, le informó a los atletas de disciplinas acuáticas que por tiempo indefinido quedaban suspendidas sus becas y apoyo para campeonatos y competiciones, así como también el sueldo de sus entrenadores. Para quienes lo critican, Diego dice esto no tiene nada de malo. Me gusta, o sea, me gusta que sepan que es natural, quiero romper ese tabú. Además, asegura, es una gran oferta por menos de 15 dólares poder ver su cuerpo que dice lleva años trabajando en él. Barato para quien quiera suscribirse, por una buena causa. El también cuarto lugar en clavadas en los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2021 cuenta que todavía le queda mucho camino por recorrer y son muchas las metas que tiene en el tema deportivo. Lo importante es entrenar, saber que tengo competencias importantes, un compromiso por México. Si se llega a resolver esto de la situación económica con las becas, yo creo que se va a resolver de la mejor manera. Pues ya veremos si sigo o no con OnlyFans. Puede que sí, puede que lo deje una que otra fotito, nada más quien quiera seguir ayudando, pues ahí está. En su cuenta de OnlyFans ofrece además de fotos y videos, transmisiones en vivo. Y en OnlyFans lo que pueden ver, pues es fotos artísticas, a veces de todo. A veces me levanto, no sé, y estoy en calzones y puse una fotillo ahí. Igual este vale 15 dólares, barato, para quien quiera suscribirse. Y si algo está seguro es que su lanzamiento en OnlyFans le resultó ser tan exitoso como los clavados en las piscinas. Nosotros los deportistas acuáticos, desde enero no percibimos un sueldo, una beca como lo quieran llamar. Nos hemos orillado, yo me he orillado también en abrir pues OnlyFans. Con mis compañeros vender cafés, vender trajes de baño, pues yo dije, no, pues voy a abrir OnlyFans. Entonces, me gusta mi cuerpo, no me da pena mi cuerpo, lo he trabajado 20 años. Entonces, pues dije, vamos a abrir a ver qué tal. Ya lo tenía pensado desde ese tiempo, pero nunca tuve ese valor para abrirlo porque, no sé, ya sabes, te quedas con el sentido de que, ¿qué va a pasar? Y ahorita con esto de que no tenemos beca, pues fue el factor X para que yo, pues ahora sí que lo pudiera abrir. Carlos Moreno reporta. Gracias. 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 Gracias.